En este vídeo vamos a hablar sobre el postoperatorio de aumento de pecho. Concretamente vamos a hablar sobre el primer día en este caso y posteriormente os voy a ir explicando qué hacer durante la primera semana, segunda semana, primer mes, etc. El primer día postoperatorio llegáis a vuestra habitación con un vendaje de tenso plas con el objetivo principal de que estéis cómodas y sobre todo de que no olvidéis vuestro pecho. En nuestra experiencia durante algunos años os colocábamos directamente el sujetador postoperatorio, pero muchas de vosotras no resistíais la tentación de acudir al espejo para ver cómo era vuestro resultado y en ocasiones no lo colocabais correctamente. Entonces, actualmente subís a la habitación con un vendaje postoperatorio. Además del vendaje vais a encontrar unos apósitos en los laterales. No hablo de apósitos pequeños colocados sobre las pequeñas incisiones, las microincisiones que hacemos para la liposucción, para la extracción de las células madre, sino que hablo de que os colocamos unos empapadores, que son unos apósitos grandes, en los laterales del abdomen. Cuanto más sangre en esas zonas, mejor. Y hablamos de sangrado, pero no es un sangrado. Nosotros para extraer las células madre del abdomen vamos a hacer una infusión de suero con una serie de productos que nos facilitan la extracción de las células madre y su procesamiento. Cuando nosotros metemos un volumen muy importante de ese suero en el abdomen vamos a extraer una parte con las células madre, pero va a haber otra parte de ese suero que hemos infiltrado que permanece dentro del abdomen. Ese suero debe ir drenando. Y de hecho lo dejamos con cierta intencionalidad. Porque cuanto más drene, más va a arrastrar los pequeños sangrados de los vasitos sanguíneos, que son muy pequeñitos y que al pasar la cánula de extracción pueden romperse. Y va a hacer que ese suero arrastre la sangre que tendríamos dentro de nuestro abdomen, debajo de nuestra piel, para que no se cree hematoma. De hecho, cuanto más os movilicéis durante los primeros días y cuanto más sangre, generalmente vais a ver ese líquido sonrosado saliendo de los orificios. En ocasiones es rojo más oscuro, en ocasiones es muy rosita. Lo vais a ver durante las primeras 24 horas. Cuanto más salga, menos densidad de hematomas vais a tener. De hecho, en ocasiones, como tenéis cierto miedo a moveros por la posible molestia, no suele ser molesto. Lo que necesitamos es que os mováis más. Porque cuanto más os mováis, cuanto más paseéis, cuanto más andáis, mejor. Respecto a caminar, durante las primeras 4 horas postoperatorias, una vez que subís a la habitación, sí que nos gusta que permanezcáis en la cama. Con el cabecero ligeramente elevado, porque es mejor para vuestra espalda, pero a partir de la cuarta hora sí que os dejamos que empecéis a pasear. Durante el día postoperatorio, el primer día en el hospital, sí que preferimos que o bien la enfermera o el mucelador o vuestro acompañante os ayude a incorporaros por la espalda. En caso de hacerlo solas, no hay ningún problema, tiráis de abdomen, pero no apoyéis los brazos. Sabemos que el pecho a priori no os duele absolutamente nada, pero no hagáis el gesto de apoyar los brazos en la cama o en los sofás porque estáis tirando del pectoral. Eso es lo único que os pido que no hagáis. Una vez que pasemos por la habitación, cualquier miembro del equipo, os diremos ok a elevar los brazos. Podéis subirlos hasta arriba, a priori no vais a tener nada de dolor. Es verdad que algunas pacientes tienen más miedo y ellas solas se limitan ese movimiento, pero desde las primeras horas podéis elevar los brazos. Una vez que ya empecéis a elevar los brazos, que estáis sentadas un poquito de tiempo, podéis pasear. No pretendáis pasar de tumbadas a pasear directamente porque muchos de vosotros sois pacientes delgados, que no tenéis mucha complexión y los fármacos que empleamos para la anestesia dual os pueden hacer que tengáis la tensión un poquito más baja. Por lo tanto, lo primero, nos incorporamos totalmente en la cama, subimos el cabecero para que se quede casi a 90 grados. Entonces, permanecemos así unos 10-15 minutos. A continuación, sacamos los pies de la cama, nos ayudan un poquito a girar simplemente y nos quedamos otros 15 minutos en la cama. Pasamos a una silla, siempre mejor una silla alta, mejor que uno de los sofás, una de las butacas que tenéis en el hospital y permanecéis en esa posición otros 10-15 minutos. Y a partir de ahí, podéis pasear perfectamente. Si os marearéis, no pasa absolutamente nada. Volvéis a la cama, subís las piernas, bajáis el cabecero y permanecéis así unos 15 minutos. Es frecuente que haya algo de sensación inicial de mareo. En tal caso, no os toméis directamente, intentad aguantar un poquito para que los varoreceptores que tenemos en la zona yugular estimulen al corazón y subís un poquito la tensión para que os ayude a manteneros sin mareo. Una vez que estáis paseando, podéis ir al baño. Siempre preferimos ir con la puerta abierta para que tengáis alguna compañía independiente. Y una vez que ya os encontréis perfectamente, podéis pasear. Normalmente, a partir de las 5-6 horas postoperatorio, podéis regresar a vuestro domicilio. Siempre que viváis a menos de 3 horas en avión y 5 horas en coche, pues nosotros no debería haber ningún problema en que regreséis a vuestro domicilio. Siempre y cuando, previamente, os veamos algún miembro del equipo. Ese primer día, lo único que tenéis que hacer es evitar traccionar con los brazos, no tener miedo de esa poquita de sangre con agua que va a salir de las incisiones y, desde luego, caminar todo lo que podáis. La mejor posición es caminar, no es tumbada. En casa, no necesitáis dormir ni con cabecero elevado ni nada similar. Sí que es necesario que os dormáis boca arriba por prevención de que no hagáis presión sobre alguna de las zonas. Tampoco ocurriría nada negativo, pero siempre que podáis, boca arriba durante el primer mes. Gracias por ver el video.